La eminente llegada a tierra del poderoso huracán Michael no solo tiene en alerta a Alabama y al noroeste de la Florida, donde se espera el mayor impacto. El gobernador de Georgia decretó estado de emergencia en 92 condados, ya que se espera que Michael se desplace hacia el noroeste sobre ese estado. Y aunque sus ventos perderán intensidad una vez se aleje de la influencia del agua del mar, la tormenta mantendrá su potencial destructivo por las fuertes lluvias que importa y que podrían dejar importantes inundaciones. Las autoridades llevan días preparándose para afrontar la emergencia que provoque este huracán Michael y desde diversas partes del país continúan desplazándose equipos de rescate especializados. Uno de ellos procede de Nueva Jersey. Se trata de 47 voluntarios y 14 vehículos que se situarán inicialmente en Mobile, Alabama, desde donde se desplegarán a las zonas que se necesite. En el grupo viajan bomberos, médicos, enfermeros e ingenieros. El otro partió de Pensilvania con 45 voluntarios y 12 vehículos.